Hoy es el primer día de la campaña de vacunación para dengue de la provincia de Buenos Aires. Hay que recordar que el gobernador de la provincia, haciendo un esfuerzo muy grande, consiguió la compra de 500.000 vacunas. Y la provincia de Buenos Aires se decidió abordar específicamente a la población que ya tuvo dengue en las zonas anteriores. Los primeros citados, 80.000 personas, habitantes del conurbano bonaerense, de los 40 distritos, que tuvieron dengue durante el año pasado y que fueron registrados en el sistema. 80.000 turnos que se asignan desde esta semana, a partir de hoy, toda esta semana y la semana que viene. A partir de ahora también, aquellos que no hayan sido citados, pero que tuvieron dengue, pueden también inscribirse en el portal de salud digital, de Mi Salud Digital de la provincia de Buenos Aires. Los iremos citando. El año pasado tuvimos una epidemia grandísima, con 110.000 casos registrados en provincia de Buenos Aires. No podíamos permanecer indiferentes. Ante esto, con el ministro, con todo su equipo, decidimos comprar vacunas. Esto es por la ausencia del gobierno nacional. Esto tiene un nombre y un apellido, Javier Milei, el desastre que ha hecho. Tendría que haber salido oportunamente, tempranamente, a buscar las vacunas para vacunar en toda la Argentina con una campaña, con un solo criterio, porque también al dejar esto a la buena decisión de cada una de las provincias, muchas no han podido comprar. Y cada uno vacuna poblaciones distintas. Nosotros aplicamos un criterio que creemos que es el mejor, pero obviamente, la magnitud de la vacunación probablemente tendría que depender de criterios nacionales que no hay. Recién vacunamos a Diego, primer vacunado de la provincia. Diego se agarró este año, porque fue a principios de este año. Y ustedes saben que el segundo contagio, dependiendo de la cepa, es el que tiene más riesgo. Así que la verdad que hoy estamos vacunando a todos aquellos que pudimos registrar la vez pasada. Y como dijo Nico, ahora queda abierto. Me da mucha alegría en medio de esta sensación de zozobra, de esta sensación de angustia, de esta sensación de abandono que deja, no al gobierno provincial de las provincias, no al gobernador, sino a la población de la Argentina. Un país no es una suma de provincias. Como una provincia no es una suma de municipios. Esto me parece que para todo el mundo es muy claro, menos para una persona que es justo presidente de la Nación.